¡Suscríbete al canal! Y usted tiene que poner mucha atención a lo que vamos a conversar porque este fin de semana se estaría realizando esta Expo Negocios Mujeres 2015, ¿sí? Y a donde usted va a poder compartir y, por supuesto, disfrutar de muchas actividades. Pero vamos a hablar con Fabiola para que nos cuente exactamente cuáles son los objetivos de esta Expo. El objetivo de la Expo es impulsar a las mujeres a que creen sus propios negocios, sus propias empresas. La idea es apoyar a las mujeres también que ya tienen su negocio a que salgan adelante, a que crezcan. Durante los dos días del evento vamos a tener más de 70 mujeres con sus empresitas porque es una semana antes del Día de la Madre. Entonces queremos apoyarlas a que salgan adelante y hagan sus ventas de regalitos del Día de la Madre. Claro, es una manera también de abrir espacios para que se expongan y se oferte todo este tipo de productos que se hacen, ¿verdad? Y que hacen muchas mujeres, así como ustedes se capacitan acá en Mujeres del 2000 y que sabemos que tienen sus negocios propios en los que elaboran. Bueno, también, ¿quiénes van a estar participando ahí? Ok, vamos a tener como dos zonas, ¿verdad? La zona emprendedora donde van a estar todo este montón de mujeres y vamos a estar en una zona empresarial donde son empresas que van a darle la oportunidad a las mujeres a que creen sus propios negocios. Vamos a tener entidades financieras apoyando a las mujeres. Vamos a tener también charlas los dos días gratuitas que nos va a impartir el INAH, ¿verdad? Son charlas para emprendedores de negocios, vamos a tener también actividades para niños, vamos a celebrar los 55 años de Tricolín, un personaje muy famoso, ¿verdad? Sí, claro que sí. Que están a nostalgia ahí, ¿verdad? Nosotros vamos a... De los que somos un poquito más grandes. Sí, un poquito. Van a haber actividades muy bonitas. También vamos a tener todo tipo de actividades en la tarima principal. Eso es en la casa, en la nave de ladrillo que se llama, ¿verdad? Que es el edificio principal de la antigua aduana. El horario de la expo es de 11 de la mañana a 6 de la tarde. La entrada tiene un valor simbólico de mil colones. Es a beneficio de un hogar de niños abandonados, el Hogar Fe Viva. Sí, usted me decía que esto también con la entrada del sábado y el domingo se estará donando el 100% a este hogar, ¿verdad? Sí, este es un albergue que nosotros tenemos para 15 niños. Únicamente un porcentaje muy mínimo es el que nos apoya el gobierno. Uno entiende que a veces los recursos no alcanzan y nosotros apoyamos 100% al hogar. Los niños necesitan también no solamente los alimentos y toda la parte de cuido, sino también atención médica, porque la mitad de la población son niños enfermos con enfermedades terminales algunos. Entonces, nosotros nos encargamos de darle todo ese cuido, toda esa calidad de vida que ellos se merecen. Así que los invito además para que... Sí, porque no solamente van a disfrutar, a encontrar productos, sino también que usted va a colaborar, que eso es muy importante, también dar un granito de arena para este albergue. Ahora, pensando acerca de todo lo que usted me comenta, Fabiola, este espacio que están realizando este sábado y domingo, me parece que también puede ser atractivo para todas aquellas señoras que en este momento tienen su negocio, tienen en su cabeza que quieren hacer un negocio, que quieren dedicarse y no se animan. Y usted me dice que van a tener charlas gratuitas asesorándoles y también entidades financieras que les van a asesorar en este aspecto. Y tal vez usted está pensando o está a punto de dar ese paso, no lo ha hecho, también es otra manera de poder tener más cerca toda esa información en un solo lugar. Exactamente, queremos demostrarles a las mujeres que el principal obstáculo es el miedo. Sé que lo primero que muchas pensamos es, no tengo plata, yo no puedo, necesito el apoyo. Sé que hay muchos obstáculos y la lista es bastante amplia. A través de estas charlas que nos va a ofrecer Elina y otras empresas que nos están apoyando de forma gratuita, nosotros queremos ayudar a las mujeres a que, como usted bien lo dice, den ese paso, ¿verdad? Y logren tomar las riendas de su vida, logren salir adelante con sus hijos, con sus familias, nosotros hablábamos ahora y eso siempre a mí me conmueve mucho, ¿verdad? Pensar en la cantidad de mujeres que inician su negocio, que cada 10 personas que inician emprendedores, ¿verdad? 8 son mujeres, ¿qué no hace uno por sus hijos, por sacar adelante a sus hijos? Así que de todo corazón los invito, de verdad, que nos puedan acompañar este sábado 8 y domingo 9 de agosto. Claro que sí, Fabiola, y ahí estaremos. Usted también, ya la invitación está hecha. Haga planes para irse para la antigua aduana a participar en esta expo, negocios Mujer 2015. Y como le digo, si lo que necesita es ir a ver productos, conocer y comprar regalitos, como nos decía Fabiola, lo puede hacer. Ahora también se puede ir a crecer, a aprender, porque van a haber charlas gratuitas y asesorías que usted puede aprovechar para que su negocio vaya mejor y viento en popa, ¿verdad? Ahora, muchísimas gracias, Fabiola. Gracias a ustedes, gracias por el apoyo, gracias por haber apoyado todos estos años hasta la fecha a las mujeres emprendedoras, porque de verdad que para mí ustedes necesitan ese reconocimiento, se lo merecen. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabiola. Ya me emocionó, qué lindo, ¿verdad? Sí, realmente Mujeres del 2016 es un programa para muchas mujeres costarricenses que quizá no pueden irse a capacitar a muchas escuelas y academias. Y realmente eso es Mujeres del 2016, hace 22 años. Muchísimas gracias. Y ustedes, por supuesto, no se pueden ir, claro que no, hay mucho más de este espacio.